¿Qué? ¿Estamos todos? ¿Qué bien estás? ¿Qué bien? ¿Cuándo estés mal? ¿Cuándo estés mal? ¿Qué bien? ¿Por qué estás? ¡Vamos! ¿Cuándo estés mal? ¿Cuándo estés solo? ¿Cuándo estés cansado de llorar? ¿No te mires en mí? ¿Por qué sé que te puedo estimular? ¿Cuándo me mires a los ojos y me miras en otro lugar? ¿Cuándo me mires a los ojos? ¿Y mi mirada es en otro lugar? ¿No te mires en mí? ¿Por qué sé que te puedo yo mimar? ¿Van a los ojos y me mires en un lugar? ¡No, me pusieron eso! ¿No pienso que estoy loco? ¡Estoy comunicado con todo el cielo!